Hoy les contaré quién fue Alejandro Magno, el estratega más grande de todos los tiempos. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. Era hijo del rey Filipo II de Macedonia. Alejandro Magno se convirtió en rey de Macedonia luego de la muerte de su padre Filipo, en el año 336 a.C., con tan solo 20 años de edad. Alejandro Magno es conocido como Magno tanto por su genio militar como por sus habilidades diplomáticas en el manejo de los varios pueblos de las regiones que conquistó. Las conquistas más renombradas de Alejandro Magno fueron el Imperio Persa, Egipto, Babilonia y la India, iniciando así la era del mundo helenístico. Su gran maestro fue Aristóteles, quien al narrarle la Iliada, Alejandro Magno se deleitó con Aquiles y más tarde quiso imitar las hazañas del héroe griego. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 a.C., a los 33 años de edad. Algunos dicen que murió a causa de una fiebre, otros dicen que fue envenenado. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 a.C., a los 33 años de edad. Algunos dicen que murió a causa de una fiebre, otros dicen que fue envenenado. Si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta y seguirnos en todas nuestras redes sociales.